Por último en deportes, con un emotivo homenaje, arrancó la temporada en la Liga Universitaria de Softball. El Parque Tangamanga 1 se llenó de entusiasmo y camaradería con el inicio de la Liga Universitaria de Softball, una celebración que reunió a personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como diversas dependencias externas invitadas. El torneo, que marca su 73ª edición, lleva el nombre del destacado universitario ingeniero químico Héctor Guillermo Luprecio Hernández. En acto inaugural, lleno de emotividad, los equipos representantes de académicos, administradores, facultad de agronomía, astros, cerveceros, ciencias químicas, contaduría, física, vinos, economía, guerreros, hábitat, Inegi e ingeniería, desfilaron en el tradicional desfile inaugural. Posteriormente, se llevó a cabo la premiación de los torneos anteriores, destacando el reconocimiento que costumó al ingeniero químico Héctor Guillermo Luprecio Hernández, el cual fue recibido con emoción por parte de su familia. Entre los destacados asistentes estuvieron el licenciado Enrique Alfonso Obregón, director general de los Parques Tangamanga, el maestro Federico Garcerrera, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Ana Luisa González Sánchez, jefa de servicios estudiantiles, y el doctor Valdemar Arce, secretario de las actividades deportivas y culturales de la Unión de Asociaciones de Personal Académico, así como docentes, familiares e invitados especiales. En su mensaje, el doctor Alejandro Sermenio Guerra, resaltó la importancia de honrar la memoria de Héctor Guillermo Luprecio, destacando su papel como académico y deportista. El rector felicitó a todos los participantes por su esfuerzo y destacó la importancia de la convivencia en eventos deportivos. Zona Deportiva, Noticieros San Luis Potosí.